No me busques en el norte No me busques en el sur No me encuentras en la gran ciudad Yo pertenezco al viento y a su libertad Yo pertenezco al viento y a su libertad ¡Aú! ¡Aú! Se harán las lobas esta noche Dispuestas a cazar la luna llena Es el baile de las bestias Tú también bailarás, no podrás escapar No me busques en el norte No me busques en el sur No me encuentras en la gran ciudad Yo pertenezco al viento y a su libertad Yo pertenezco al viento y a su libertad Serpientes se deslizan por las mentes Serpientes se deslizan por las mentes De aquellos que no saben despertar Muertes pensamientos se deslizan En ti también te morderán No podrás escapar Niños, maridos, las putas, suicidas De bienvenidos al vestir Todas las cadenas se acaban oxidando Ha llegado el momento de bailar ¡Aú! No me busques en el norte No me busques en el sur No me encuentras en la gran ciudad Yo me detengo al viento y a tu libertad Yo me detengo al viento y a tu libertad ¡Gracias!